...de Pavés, Pavés con Barraza Última posición de Ancú, 7 segundos La tiene Pablo Barraza, se acomoda Barraza, quiere pasar Barraza La tiene Armijo, subió para el 3 lanzamiento, arriba Armijo El balón entra y sale y terminó Terminó el primer tiempo del partido ¡Qué bombazo de Diego Lowe! Bombazo de Diego Lowe, vamos a ver si vale Van a repetir porque Diego Lowe lanzó Lanzó de su territorio propio El balón entró a la canasta del conjunto ¡Qué triplazo de Diego Lowe! Van a revisar si el punto es válido o no Van a revisar si el punto es válido o no Porque el triple de Diego Lowe no estaba en los cálculos de nadie No sabemos si sonó el claxon o no La verdad que lo van a revisar Balón, Tabrero y Adento Un triplazo de Diego Lowe Vamos a ver si es válido o no Por ahora, la cuenta 31-34 Van a revisar los jueces del encuentro, van a dar lugar Para ver si es válido lo de Diego Lowe Están viendo el monitor No estaban los cálculos de nadie Lo de Diego Lowe de larga distancia Tiró el balón y entró al sexto Ancubitano Lo que pudo haber sido el empate de Armijo Balón entre sale, recuperó Lowe Lanzó de un sexto a otro Convertió, vamos a ver si lo hacen Valé los jueces del encuentro María Jesús González no titubeó Lo cobró en el instante En el instante lo cobró ella Después el juez Tudela Pidió que revisaran La jugada de Inésio Estat Tudela con Sebastián Negrón Se dilata el término del primer tiempo El partido de la cuenta 31-34 Las animación al camarillo Hicieron volver los jueces del encuentro Vamos a ver que determinación Toma los encargados del encuentro Retiremos María Jesús González Automáticamente había marcado los tres puntos El juez Tudela Pidió la revisión de la jugada Todavía no hay una resolución Recordemos 31-34 Está hasta aquí el término del primer tiempo del partido Ahora sí va Negrón A señalarle a la mesa Control Valen los tres puntos Valen los tres puntos De Diego Lowe Valió el triplazo Valió el bombazo Lowe 31-37 es el marcador Termina así Este primer tiempo del partido Ustedes podrán apreciar A través de la pantalla De LNB Chile.tv Todas las estadísticas Informarse Número a número